Denuncias En HCH sus denuncias son importantes, a continuación un bloque de ellas. En el barrio centro, vecinos denuncian el mal estado de las calles que imposibilita el paso vehicular y además provocan daños en automóviles cuando circulan por este sector. Vecinos también se quejan de una enredadera que ha formado una especie de arbusto en la parte alta de uno de los tendidos eléctricos, lo que los mantiene atemorizados, pues de un momento a otro podría generar un incendio o una tragedia. Hace tres meses le comentaba que estamos llamando a lo que es Energía Honduras, porque tenemos varios postes, aproximadamente cinco o seis postes en el mismo sector que están fallando, que pues no encienden en la noche, es una total oscuridad. Y ellos nos llaman, nos dicen que llamemos a la INE y pues en la INE no hay ninguna respuesta, no contestan siquiera los teléfonos que ellos nos facilitaron. Mientras tanto, en el sector del bulevar Fuerzas Armadas, dos alcantarillas se han convertido en un dolor de cabeza para los vecinos de la colonia Nuevo Amanecer. Los sistemas sanitarios han colapsado y en el momento de las lluvias, las aguas desbordan sobre la calzada dañando el pavimento y convirtiéndose en un peligro para personas y vehículos. Aquí es un problema que hace años que venimos padeciendo. Hay una cuneta que ven ahí arribita, donde vienen los barriles, hay una cuneta desde arriba del campo, la gente llena de basura arriba. Cuando llueve, esta basura viene a acumular aquí y entonces entapella el desagüe aquí, y toda el agua viene aquí al bulevar. Esa es una. El otro aquí abajo, hay un hoyo ahí que desde que hicieron esa cuestión ahí nunca le pusieron tapadera. Bueno, inclusive el otro día hay un señor que iba medio bolo y se fue al hoyo. Tuve que irlo a sacar yo con una escalera y unos mecantes, el otro me ayudaron a sacarlo de ahí, porque cayó doblado abajo el señor ese. Estas fueron algunas de sus denuncias. Recuerde llamar al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndole. En cámaras mi compañero Alan Velázquez con ayuda en edición de William Padilla. Para HCH Denuncias, reportó Jocelyn Hernández. Denuncias.